Sigan las canciones para un video, jaja La cuqueo Quere ganar, pues que pues Le meto el dedo Mátalas Aculeo, un taladrador, dice por favor Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Creeper Oh yeah Diamantes De lunes a domingo Voy todo viciado La antorcha prendida luz por Todos los lados Picando y picando y yo No te he encontrado De lunes a domingo voy todo Viciado Sácame la verga Lupe, ven y dame unas mamadas Todo chino Sadame Ya Ya Ando buscando un cabrón Para partirle a su madre Oh yeah Diamantes Ay 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 mi amor Ay mi morena De mi corazón Ella es calladita Ay 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 I'm your little bunch of black We know you're good Like the kind of suicide Ah shit Here we go again Dime Si no quieres que te coche otra vez Creeper Oh man Vete a la verga Hija de la verga Tu te crees bien vergas Por mandarme a la verga Si crees que valgo verga Pues entonces tome verga Si tuvieras fe Si tuvieras fe Como un granito de mostaza Eso dice el señor Nace en Creta El dios más sensual Es el hijo de un titán El empalador La culeo Un taladrador Le meto el dedo Dice por favor El sapo no se lava el pie Quince años Tenia tu hermana Cuando las nalgas me dio A los dieciséis cumplidos La verga otro le metio Oh yeah Diamantes De lunes a domingo Voy todo vitiado La antorcha prendida Luz por todos los lados Yeah Perdonen Kamehameha Oh yeah Diamantes De lunes a domingo Voy todo vitiado Bebiéndome la leche A sopos y a tragos No me se letra Pero igual la canto Yeah Perdonen Kamehameha Nace en Creta El dios más sensual Hey Se merienda a sus hijos Yeah Pero su mamá Le logra ocultar La cuqueo Soy un radiador Sexo 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 Mi goven te invito Una copa Zeus Si no tienes los dieciocho Eso es cárcel No 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 Tequila El empalador Que leer Allá en mi rancho bonito Allá tengo un marranito Allá tengo un marranito Sexo 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 Ja 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 xd La lluvia de oro que cae sobre ti Es Zeus Pásame la botella He llegado a este pueblo Si llores Del cara de verga Vente tu sabes Que la Ma 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 La cuqueo La cuqueo Es 2 Es